Sultana, beba esto, por favor. Sultana. Sultana. La Sultana Fátima ha anunciado que Nacenin se ha convertido al Islam. ¿Nacenin? Ese es el nombre que le dieron a la traidora. ¡Nacenin! ¡Qué desgracia! Cuando ella visitó sus aposentos, ¿dónde estaban ustedes? ¿Eh? ¿Y tú, Fakria? ¿Qué pasó con las precauciones? La mujer no debía quedar embarazada. Pura que tomamos todas las precauciones. Entonces, ¿de dónde salió este embarazo? ¿O están mintiendo? ¿Qué otra cosa podría estar pasando? ¿Es posible que esto no sea verdad? Desafortunadamente, dicen la verdad. La Sultana Fátima la envió repetidas veces a ver al Sultán. Es imposible, Sumulak. Nos habríamos enterado. Lokmanag nos lo hubiera dicho. Lokmanag. Ese no tiene idea. Es un simple ignorante. Sultana, ¿ahora qué haremos? Debemos deshacernos de ella. ¿Qué dices, Sultana? Al fin y al cabo, ella lleva al hijo del Sultán. No puede hacer eso. No hablo de ella. Estoy hablando de Fátima. Se lo advertí. Pero no me hizo caso. Vamos a tener que hablar con ella. En un idioma que comprenda. No, no. No, no. No. Sírvete lees. Se están muy lawyer. Como tú. No. ¿Es este vestido? Es mi ley. ¿Podrías salir? No, no. Sultana, no sé si esto la va a ayudar, pero acabo de enterarme de algo de la Sultana Fátima que estoy más que seguro que usted querrá saber. ¿Qué es? Como usted sabe, ella llegó aquí después de divorciarse de su esposo, pero no fue sin ninguna razón que ella volvió al palacio. Disculpe, mi Sultana. Que Allah me perdone. La Sultana Fátima lo engañó. ¿Estás seguro? Si no, no se lo diría, Sultana. Lokmanag se enteró por la criada de la Sultana. La señorita Melek. Ella fue quien se lo confesó. Por tu culpa me cortarán la cabeza, mujer. ¿Por qué sentiría pena por ti? Dímelo ahora. Espera, detente. Haré lo que tú digas. ¿Lo que digas? Háblame de la Sultana Fátima. Estoy seguro de que tiene secretos ocultos, ¿verdad? No me sorprende, de hecho. Suena como algo que la Sultana Fátima haría. ¿Qué haremos ahora, Sultana? Usted sabe, en el harem están muy contentas. Si alguien susurra algo, puede que se avecine una gran tormenta. No es necesario apresurarse, Zumbul. La tormenta llegará cuando yo quiera. ¡Atención! ¡La Sultana Hurrem! Sultana Hurrem, iba a ir a visitarte. ¿Oh, sí? ¿Qué sucede, Sultana? ¿Qué cosa mejor que esta? Un príncipe llegará al palacio. Los dulces estaban sabrosos, pero no los has probado todavía. Están tan sabrosos como dice. Con suerte, algún día, usted también tendrá hijos y comeremos dulces. Sí, así es. Gracias a Allah, mi condición no es como la suya. Cuando lo desee, tendré hijos. Si es así, Sultana, le recomiendo que vuelva a casarse. Como sabe, el tiempo no espera. Y de pronto, cuando menos lo espere, su juventud desaparecerá. Estoy feliz con mi condición. Yo, momentáneamente, solo me dedicaré a pasar mi tiempo con el nuevo príncipe de su majestad. ¿Un príncipe? ¿Y por qué está tan segura? Mi presentimiento es fuerte. Y la favorita, todo el tiempo quiere comer dulces. Como tú bien sabes, cuando quieres dulces... Es que será un niño. Que sea para mejor. Amén. Sultana. ¡Vamos! Que siga la música, que vengan las bailarinas. Vamos a celebrar todos en este lugar. Hurrem, bienvenida. Estaba hablando con mi hija. Si se trata de algo privado, puedo regresar luego. No, solo hablábamos. Su majestad. Con su permiso, regresaré a mi palacio. Puedes retirarte. Toma asiento. Hurrem, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No estoy bien, Suleyman. Es decir... Este asunto con el niño... Hurrem. No puedo ocultar mis emociones acerca de esto. Siento dolor. Porque... Lo veo con otra mujer. Y como si esto fuera poco, ella está embarazada. Ni siquiera había soñado algo así. Pero yo... La envié con mis propias manos. Mi hijo Rem. ¿Quién en este mundo sería capaz de separarme de ti? Como mi corazón roto. En pedazos como mis joyas. Oh, mi hermoso sol. Si derramase lágrimas e inspirase... Profundamente las nubes no deberían llorar. Como lo hacen estos ojos. Los amantes no necesitan de la separación. No puedo ser consolado. Nadie en este mundo se parece a ti. Sultana, ¿es cierto lo que oí? ¿Una criada está embarazada? Las noticias ya deben haberse esparcido. ¡Qué enorme desgracia! Me lo dijo una criada de Larén. De hecho, había venido a hablar con Rustem. ¿Sucedió algo con Rustem? Hubo un problema con los soldados genízaros. Y yo recién me entero de eso. Es por su seguridad, Mariam. Yo no soy la que necesita protección, madre. Rustem lo es. Está muy inquieto y tampoco confía en nadie. ¿Hablaste con mi padre? ¿Qué decisión ha tomado? Aún no terminó la investigación. Pero debes estar tranquila. No creo que pase nada grave. Están intentando matarlo y tú me dices que debo estar tranquila. Si no deseas salvarlo, solo dímelo. Y haré lo necesario. ¿Alguna vez me odiaste por obligarte a casarte con él? Ahora intentas que pelee por su bien. Te dije que algún día lo amarías. Y estaba segura de que eso iba a pasar. No se trata solo del amor. Él es mi esposo. Rustem es el esposo de la hija del sultán, la sultana Mariam. Su reputación es mi reputación. No te preocupes. Rustem es leal a nosotros y no podrán jamás ponerle una mano encima. No lo voy a permitir. ¿Acaso dudas de su lealtad? No lo ves, Mariam. Están intentando rodearnos. Yo quiero salvarnos de nuestros enemigos. Que Alá nos proteja de todos ellos. Madre. Mi padre ha llamado a Rustem a sus aposentos. Tengo miedo de lo que le dirá. No te preocupes, Mariam. Su majestad seguramente hará lo correcto. Eso es lo que más temo. Han hecho que Rustem caiga en una gran trampa. Sultanas. ¿Qué pasó, Rustem Pasha? ¿Qué decidió su majestad? Me exilió, sultana. ¿Qué dices? Su majestad me pidió que en una semana esté en la frontera. Porque dice que sería bueno para mí alejarme por un tiempo de todos los asuntos del imperio. Madre, ¿qué sucede? ¿Cómo pudo su majestad hacer algo así? Mariam, tranquila. Agradece que no haya sido peor. Esto es una guerra, sultana. Y mis enemigos obtuvieron lo que buscaban. Como sabe, desean arruinar toda mi reputación. Cuando se enteren de que fui exiliado por un soldado genízaro, su victoria será un mayor sultana. Hay algo bueno en todo, Rustem. Quizás esta será una elección para ti. Y en lugar de usar tus miedos, utilizarás tu cerebro. Yo tenía miedo, sí, sultana. Pero no por mi vida, sino por perder a mi hija. Y también perder a la sultana Mariam. Con su permiso. ¿Cómo está la sultana Fátima? Está feliz, claro, pero eso no va a durar mucho. Parece que ya tienes algo en mente. Cuando llegue el momento, te enterarás. ¿Qué te sucede? ¿Te ves muy mal? Nada. Me siento mal desde la mañana. ¿Has ido a ver a la médica? No. ¿Marian? ¡Marian! ¡Marian! ¿Qué sucede? Señorita, la sultana, ¿fue envenenada? No pasa, no lo ha sido. ¿Y qué tiene? ¿Por qué se desmayó? ¿Por qué tiene fiebre? Probablemente haya sido algo que comió, sultana. No tiene una fiebre muy elevada. Le daré medicina. Revísala bien, mujer. ¿Cómo sabes que ella no fue envenenada? Rustem. Sultana, esta mañana estaba bien. ¿Cómo es posible que ella se enferme de pronto? Fakria. Sí, sultana. Llama al médico personal del sultán. Para estar seguros, dejemos que él la revise. Como ordene, sultana. Sí, sultana. Padre. Mi Mariam. La más cautivadora de las bellezas. ¿Estás bien? Nos asustaste mucho. En especial a Rustem, Pasha. Estaba tan preocupado por ti. Sultana. Rustem. Gracias a Allah ha abierto sus ojos. El mundo es mío otra vez. Que Allah la proteja. Gracias. Húrrem. Dime cómo se encuentra, te lo pido No se preocupe, está bien La médica le dio medicina para ayudarla a dormir En algunos días estará bien Que Allah la proteja Hurra, ve y descansa, yo me quedaré con ella ¿Cómo puedo dormir cuando mi hija no puede ni pararse, Zuleiman? Pasan miles de cosas malas por mi mente No podré tolerar otro incidente como el de Mehmet Que Allah lo tenga en su paraíso Amén Siento que mi Mehmet Saldrá de alguna esquina del palacio para abrazarme Le rezo a Allah que si quiere una vida, tome la mía Adelante Su majestad No quería molestarlo Pero estaba preocupada ¿Cómo se encuentra Mariam? Mariam descansa Que Allah siempre la proteja del mal de ojo ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible? No puedo creer que ocurra esto Su Alteza Así es como Rustem cuida de su confianza ¿Y cómo estás tú, Hurrem? Así como me ves, Sultana No quiero verte triste Nada sucederá Pero ella no mejorará si tú no estás bien Mejor ve a descansar Tú ya estás débil, no te sigas forzando Que todo pase pronto, su majestad Tanto para Mariam como Nacenin Por suerte, están recuperándose ¿Qué le sucedió a Nacenin? Por la noche tuvo un dolor de estómago Aunque eso es común durante el embarazo Tenía miedo de que algo le sucediese a su bebé Pero ahora se encuentra bien a la mediante Con su presencia, el Harén está muy feliz, Sultana Usted lo ilumina y le da mucha alegría No es por mi presencia Es la presencia de este nuevo príncipe que pronto llegará Ha traído la felicidad y la bendición a nuestro hogar Debo irme Acompáñame al palacio Jurema, avísame si hay algún cambio Su majestad Rustem Pasha, ¿estás aquí? Pensé que te habías marchado a Arcegovina No podía irme mientras la Sultana Mariam me esté en esta condición Bien Cuando se recupere, podrás partir Los asuntos del imperio no pueden esperar Rustem, debes irte ahora mismo Su majestad se enfadará Y no será beneficioso para ninguno de nosotros dos Me iré, Sultana Pero primero que todo, debo conseguir vengarme ¿Por qué dices eso? Debes deshacerte de cualquier duda que tengas Usted repite eso Pero descubrí que tenía razón en mis sospechas Me han informado que Aliak tenía órdenes específicas Para hacer todo lo que hizo ¿Quién es? ¿Cómo puedes estar seguro de esto? El capitán Jizir Pasha Él fue la persona que dio la orden Todo esto fue un plan de Jizir Pasha Para deshacerse de mí Él también envió a su hija La señorita Mihrun Isa A la provincia de Amasia Y se ha estado comunicando a través de ella con el príncipe ¿Por qué no sabíamos nada sobre ese asunto, Rustem? No nos informaron de esto, Sultana Porque el guardia que espiaba para nosotros fue asesinado Su Alteza está abarcando demasiado Es evidente que todas las ideas Vienen de Jizir Pasha Él quiere colocar al príncipe Mustafa en el trono Y gobernar el imperio, él mismo Este tipo de ambición es un gran peligro, Rustem Debemos advertírselo ¿Le quitaremos la vida? No Le vamos a quitar el alma Sultana Dime dónde se encuentra Zumbulag Ha ido al mercado Vine por otro asunto Suficiente ¿Qué sucedió? Ha llegado el invitado que estaba esperando Está en el palacio de mármol Esperándola usted, Sultana Iré enseguida Dile a Lockman que venga también Traigan mi ropa La Sultana Fátima se está vengando de usted por la partida de sus hermanas, Sultana Pero su verdadera misión es colocar a Mustafa en el trono del imperio Y hará lo que sea para lograrlo Es evidente Fátima fue a Amasia Antes de venir a la ciudad capital Me alegra saberlo Me alegra mucho Mustafa Pasha Me enteré de lo que te ha sucedido y lo lamento mucho Y también sé que la Sultana Fátima Te lastimó profundamente, Mustafa Sí, lo que dice es verdad, Sultana Yo solo le di todo mi amor y mi lealtad Hallaremos un resarcimiento para ti Rustam no está aquí Parece que justo ha partido En el momento en el cual te sientes mejor Partirá en uno o dos días ¿Cómo están nuestros príncipes? Su majestad ¿Se encuentran todos bien en sus provincias? Sí, perfectamente Siempre recibo noticias Están felices con sus familias Usted lo sabe bien, Sultana Si vino aquí desde Amasia Bueno, cuando me enteré del intento de asesinato Pensé que debía visitarlo Pasé un día entero allí Mustafa, ¿cómo está? Estaba realmente muy triste Su favorita estaba embarazada Que Alas se ocupe De castigar a los culpables de este horrible crimen Esa persona ya recibió su castigo Adelante Su majestad Mustafa Pasha de Antioquía ha llegado Su majestad Fátima Hurrem me lo ha dicho todo Si Allah es generoso Estoy seguro de que podrán resolver los problemas que tienen Solo quiero verte feliz Que entre Su majestad Sultana Tú trajiste a Mustafa aquí Pensé que eso la haría feliz En algún momento estuvo enamorada de él Al menos hasta Que usted lo traicionó Que yo lo traicioné ¿De qué hablas, Hurrem? De la verdad Del secreto que Conocemos usted Yo y Mustafa Pasha No hay secreto Es evidente que el Pasha ha mentido Y tú se lo creíste ¿Por qué supone que él me lo dijo? Si usted lo desea, Sultana Del mismo modo que traje al Pasha También podría Traer al jovencito que fue el causante del divorcio Parece que realmente te he lastimado ¿Por qué me atacas de esta manera tan cruel? Usted arrojó la primera roca, Sultana Como las demás Sus hermanas No puedes decirle eso al sultán Simplemente diré que todo es una mentira Es mi palabra Contra la suya ¿Quién se lo diría para que lo crea? Si realmente quieres saberlo Iré en persona a decírselo a su majestad ahora mismo Veamos qué es lo que sucede ¿Hurrem? ¿Hurrem? Sultana 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 Traer una vida a este mundo Traer una vida a este mundo Es una sensación magnífica Para cualquier mujer No sabía eso Hasta que Tuve la posibilidad De cargar a mi primer hijo En mis brazos Sabía que iba a ser madre Y sabía que eso Iba a cambiar mi vida por completo Un niño cambió el significado entero de mi vida Los colores se vieron más brillantes Las frutas eran más sabrosas El amor era más maravilloso Era feliz Mi hijo estaba en mis brazos Por primera vez en mi vida No me sentí sola Porque yo misma había creado esa vida Esa vida que tanto había deseado Esa sensación era algo increíble Pero aprendí mucho más tarde Que también era una flecha Y que la mitad de mi vida estaba en él Cuando mi hijo Mehmed murió Yo también morí con él